bueno, el fruto que vamos a ver ahora son las legumbres una chaucha, típico de lo que es la familia favácea que antes se llamaba leguminosa entonces es justamente porque tiene este tipo de fruto es una legumbre, la legumbre es básicamente una chaucha hay de distintas formas, a veces se lo llama de otra manera pero básicamente es esto, es decir, es un fruto seco, deicente o sea que se va a abrir solo para dejar salir las semillas en el caso de las chauchas, si lo dejamos madurar lo suficiente se va a abrir por dos líneas una es la línea de sutura del carpelo porque es un fruto que deriva de un solo carpelo que se une consigo mismo y la otra línea de deicencia puede ser lo que constituía en la hoja carpelar la nervadura central entonces en esta chaucha lo que vamos a observar si nosotros hacemos, como venimos haciendo siempre vamos a ver ahora un corte transversal perpendicular al eje principal y vamos a hacer una vamos a abrir una de las líneas la línea de sutura, de secar pelo para en forma longitudinal entonces si nosotros hacemos un corte transversal lo que vamos a observar es esto es decir, vemos a ver, vamos a ver cuál se ve más lindo sí, bueno, muestro los dos entonces recordemos la hojita carpelar se pliega sobre sí misma así vamos a ver, Carlos así, toda la hojita se cierra entonces en esa línea de sutura acá van a estar los óvulos que son estos que ven ahí es decir, el óvulo lo que están viendo es la semilla para ver el óvulo tendríamos que verlo cuando todavía es un ovario en una flor acá ya estamos viendo el fruto y el óvulo transformado en semilla entonces eso es lo que se ve haciendo un corte transversal la placentación entonces es marginal porque el óvulo se dispone las placentas en ese ovario en ese carpelo que constituye el ovario se disponen sobre uno de los márgenes entonces es placentación marginal si nosotros lo abrimos hacemos por una de las líneas de sutura lo que observamos es esto a ver, así fíjense cómo están las semillitas esto cuando el fruto este era un ovario esos eran los óvulos fíjense cómo ahí se ve bien donde está mi dedo se observa bien donde está unido a lo que en su momento fue la hoja carpelar eso es la placenta en el ovario en el carpelo cuando el óvulo se transforma en semilla ahí se cayó uno todavía persiste esa unión entonces esa es una de las líneas de sutura el carpelo evidentemente estaba así es una hojita que se cerró por la línea por el borde por el borde de la hoja repasar entonces las teorías esto es un poroto común buscar nombre científico las familias ya se las dije y buscar algún ejemplo de aplicación medicinal de las faváceas porque esto obviamente es para comer no tengo otra cosa a mano en este momento pero ustedes se van a encargar de buscar algún ejemplo de aplicación medicinal que pertenezca a esta familia y